Entonces se resume para un paciente siente más satisfacción en su atención en consulta ambulatoria cuando es bien tratado, de forma cordial, pero también cuando obviamente lo que buscan un paciente al atenderse en cualquier lugar del centro de salud es que le hagan un diagnóstico adecuado, por lo tanto un tratamiento adecuado y se alivie su enfermedad o se alivie su molestia. Pero también entra en la parte comunicativa, solamente es hacer el mejor diagnóstico, escribirlo en la receta o en la historia, sino hablar con el paciente. Hablar y escucharlo. Si es que algunos pacientes son callados, no preguntan, pero por lo menos escuchar lo que se les dice y no interrumpirlo. A veces el paciente no tiene algo muy orgánico y el mayor problema es emocional, cuando tienen varios síntomas a la vez. Entonces si ustedes no preguntan, el paciente puede estar dejando ir a un paciente con depresión, ansiedad, etc. Y los tiempos de consulta van a variar, dependiendo si el paciente de la atención lo conoce, si el paciente ya lo conocen y es solamente un control, no debería haber estas diferencias, pero existe. Si el paciente, si el médico es pagado por paciente o por sueldo fijo, no debería existir esas diferencias, pero existe. Traten, espero que ninguno de ustedes se acostumbre, aún así el sistema no sabe hacer eso. Y dependiendo del tipo de diagnóstico, si es un refreo común va a durar menos, si es un paciente con lumbalgia mecánica, si atalgia o varias otras patologías, va a demorar más. O si el diagnóstico tiene varias enfermedades crónicas, etc.